Un partido y de este tipo de evento y que sea respaldado por la fanática. La República Dominicana en busca de esa victoria está empatado actualmente con el conjunto de Guatemala, ambos selecciones, con una victoria y una derrota. Están igualados con tres puntos en el grupo D de la Liga B. La fútbol, a pesar de haber caído el pasado domingo ante los guayaneses, mostraron un buen juego ante la muy nutrida asistencia del público. ¡Suscríbete al canal! En el minuto 15, la República Dominicana tomó a la delantera del partido un gol por cero. Luego Guatemala lo empató en el minuto 26, uno a uno. Ya está arribando prácticamente a la mitad del partido, al medio tiempo. Vamos a ver Dominicana. Uno a uno del partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!